As-salamu alaykum Gracias por ver el video 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 he changed i cap 5-6 3-4 change pero Pero el me es que se se si 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 que se se que se que se se lo ajuste y y y y y y y y y no No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. 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 No, no.